Quiero dar la palabra al asesor del concejal también, licenciado Patricio Montalvo, que a continuación les va a dar lectura de qué consta dentro de este reconocimiento y el homenaje que hacemos hoy por hoy a los primeros 13 años de escala. Una vez más, un abrazo a nombre del concejal Elie Sánchez, que lamentablemente, por razones de la agenda, no nos pudo acompañar. Sin embargo, el trabajo que él viene realizando desde el municipio se ve reflejado no solo en la zona de Itumbes, sino también en este homenaje. Una vez más, ¡que viva Quito y que viva escala! Buenas noches. Recordar a un grupo de muchachos que acompañaban a varios artistas nacionales en coreografías y bailes. Son 13 años, 13 años de que los medios de comunicación, tanto televisivos, radiales y escritos, reconocían a este grupo de muchachos como bailarines. Ahora, como grupo escala, como menciona su nombre, han ido escalando. Por eso el municipio de Quito, a través de la comisión de mesa, de la cual es representante el concejal Elie Sánchez, ha creído también dar un reconocimiento a este grupo de muchachos. Mauricio Rodas, el Pineda, alcalde, y la comisión de mesa del Consejo Metropolitano de Quito, considerando que el grupo musical Escala cumplió 13 años de trayectoria y presencia en el escenario musical ecuatoriano, conquistando importantes reconocimientos musicales nacionales e internacionales que lo han hecho merecedor de tan importante nombre por la interpretación de ritmos musicales que revitalizan el espíritu de las familias ecuatorianas y en la comunidad en general. Que es deber de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito dejar constancia pública de reconocimiento y felicitación a los miembros de la agrupación musical Escala pues las expresiones y manifestaciones musicales enriquecen el arte popular y significan el desarrollo de la riqueza cultural ecuatoriana. En ejercicio de sus participaciones, el Consejo Metropolitano de Quito resuelve a otorgar mención de honor por servicios relevantes de la ciudad Marieta de Vitimilla al grupo Escala por su importante y destacado recorrido musical en los escenarios. Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los cinco días del mes de noviembre del año de 2015, firma el doctor Mauricio Rodas de Espinel, doctor Mauricio Bustamante, vice secretario. Este es el reconocimiento que hace el municipio de Quito a este grupo de muchachos que han escalado para estar aquí con nosotros en Quito, en el sur de Quito. Vengan muchachos, por favor, el aplauso para el grupo Escala. Vengan chicos, ahí se ve reflejado este esfuerzo, estos 13 años de trayectoria, estos 13 años de actividad incansable y que hoy el municipio de Quito ha visto la necesidad de hacerlo público, así que por favor, ¡VIVA LOS CUMBLEÑEROS! 13 años del grupo Escala hacen entrega, por favor, Patricio Montalvo, Danilo Barona, Danilo Barona es justamente el gestor que estaba desde el principio, desde los 13 años, justamente desde que inició este sueño hoy llamado Escala. Danilo, por favor, para nosotros no hay mejor pago, ni mejor dinero, ni nada por el estilo, para nosotros eso significa los 13 años de vida artística, y lo que ustedes están con nosotros en ese día es el mejor regalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y esta fiesta es para ustedes, esperamos que lo disfruten, y yo quiero escuchar, ¡QUE VIVA Quito! ¡Gracias! ¡Gracias! esta mención que hace el municipio de Quito es a través de la ordenanza 224, en la que reconoce a personas naturales y políticas por su espíritu y transparencia en la labor de Quito y del país, por eso es importante este reconocimiento, es el reconocimiento más alto que hace el municipio de Quito a personas naturales y políticas. ¡Que VIVA Quito nuevamente!